Bien, bueno, hemos finalizado la audiencia imputativa y de prisión preventiva contra el señor Cabrera por el homicidio de Ivana Garcilaso. El juez aceptó la calificación legal que proponemos desde la Fiscalía, esto es el homicidio grabado por San Almarco de un espectáculo deportivo, y dispuso la prisión preventiva del señor Cabrera por el plazo legal. No hubo una oposición por parte de la defensa que continúe detenido, es decir, que continúe en prisión preventiva, simplemente pidió limitar en el plazo esa medida. Nosotros entendimos desde la Fiscalía que cualquier limitación en el tiempo, lo único que hacía era ponernos trabas en la investigación que tenemos que desarrollar. El juez reconoció que pese a que uno en un primer momento diga, bueno, el homicidio es, le tiraron una piedra a una persona y parezca sencillo, en realidad tiene una complejidad y una trama mucho más compleja. Una pluralidad de participantes que tuvieron que ser reconocidos por diferentes medidas probatorias, dos de ellos que se encuentran prófugos, y todos esos elementos los valoró para entender que la medida tenía que disponerse sin atar a la Fiscalía un plazo, sin perjuicio de que la defensa puede, con el mero paso del tiempo, pedir la revisión de esa medida. Doctor, ¿presentó algún dato sobre Damián? ¿Cómo? ¿Presentó algún dato, aportó algo sobre una de las personas que no se ha presentado, como lo es Damián? Sí, nosotros lo que hicimos fue una reconstrucción de toda la investigación, de cómo fue que llegamos a Cabrera, de cómo la primera identificación en realidad que hacemos es la del señor Reinfestuel, y que a partir de la llamada que él le hace, a una única persona llamó Reinfestuel después del hecho, que fue a Cabrera, vimos que Cabrera, las antenas lo seguían perfectamente a Reinfestuel a lo largo de toda la tarde hasta el momento del hecho, donde ahí se diversificaban y luego se volvían a juntar en Pérez. Eso nos llamó poderosamente la atención. El club atlético New Soul Boys nos había dado, a pedido nuestro, el padrón de socios de hombres entre 18 y 50 años, con fotografía, lo buscamos a Cabrera ahí, vimos la foto, era muy similar a la persona que aparecía en los videos. Ese mismo día, el martes de la semana pasada, una persona que decidió mantener sus datos bajo reserva, nos informó vía correo electrónico que reconocía a ambas personas, tanto al señor Reinfestuel como al otro, y nos mencionaba es Ariel, un profesor de fútbol, no me acuerdo bien el apellido, se le preguntó si era Cabrera el apellido, afirmó que sí, y posteriormente ese mismo día por la noche, la misma pareja del señor Cabrera se hizo presente en la fiscalía para denunciar o reconocer, declarar, que la persona que aparecía en el video era su pareja.